Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video de Flash en el canal y es un video que he estado esperando por meses para poder subir ya que por fin la serie ha regresado a sus grabaciones no solamente esta serie sino Titans, Supergirl, Batwoman, acabamos de tener el primer vistazo al nuevo Batimovil que en lo personal me agrada a pesar de que parece sacado de Hot Wheels pero soy fan de Hot Wheels así que porque no me agradece Batimovil pero no estamos aquí para hablar de Batwoman, también de Batman, han salido muchas filtraciones de Batman que quizás voy a hacer un video sobre eso después pero estamos aquí para hablar de la serie de Flash, como siempre estas filtraciones son gracias a Canada Graphs la persona que se encarga de sacar filtraciones de la mayoría de las series que se graban en Vancouver si quieren ver o descargar estas imágenes que están viendo en pantalla pueden ir a su blog, les voy a dejar el enlace en el comentario fijado para que lo vean apóyenlo, apóyenlo, es una gran persona y nos ayuda muchísimo con esto de las filtraciones hay dos sets de fotografías en este blog, en estas filtraciones el primero trata principalmente de Iris, sí, Iris West sigue en el Mirrorverso al parecer tenía la esperanza de que quizás ya haya salido para este episodio pero creo que no, porque tenemos una filtración donde Camila al parecer está escribiendo algo con spray en una pared pero se ve que lo está escribiendo al revés por así decirlo y esto es claramente del Mirrorverso, no, no está volteada la imagen de la fotografía, no está volteada así es como lo escribió y así es como está entonces esto confirma que tanto Camila como Iris siguen estando dentro del Mirrorverso claro que tenemos todavía la duda de que fue lo que le pasó a Iris cuando desapareció por así decirlo en el último episodio de la temporada así que la contestación o quizás en el próximo episodio, no lo sé honestamente estaba esperando que el segundo episodio de la séptima temporada porque estas grabaciones la mayoría son, si no es que todas son del segundo episodio de la séptima temporada estaba esperando que este ya fuera el último de todo el tema del Mirrorverso y todo el tema y todo el tema de Bamacoolog pero yo espero que así sea honestamente yo espero que así sea pero con Iris todavía dentro del Mirrorverso no sé cómo es que vamos a hacer esto pero esas son las primeras filtraciones las segundas filtraciones obviamente si tienen que ver con Barry Allen Flash y una confrontación de hecho contra Eva contra Mirror Master o Mirror Mistress como le quieran decir hice un chiste incluso en Twitter hablando sobre Barry Allen una vez más estando tirado en el suelo porque si tenemos varias escenas o buenas fotografías más bien de Barry tumbado en el suelo me imagino que algo le debió haber pasado hay una pequeña parte que me llama mucho la atención y creo que a muchos nos llama la atención y es que en cierto momento llegamos a ver al doble de Grand Costing creo que si es el doble no sé si es Grand Costing como tal pero está al parecer haciendo el Supersonic Punch están grabando la posición que hace Barry cada vez que hace un Supersonic Punch y todo eso como que volando en el aire pero lo que más me llama la atención es el hecho de que de acuerdo a esta secuencia de fotografías Eva esquiva el Supersonic Punch ¿cómo es posible que haga esto? ¿cómo es posible? Eva claro que tiene la habilidad de los espejos pero de ahí a ser más rápida que un velocista claro que hasta este momento no sabemos si Barry ha recuperado su velocidad no, yo me imagino que sí porque tiene el traje de Flash porque hay una escena que se describe como Barry utilizando su Supersonic que se describe como Barry utilizando su super velocidad Canada Graves la describe así así que me imagino que Barry tiene su velocidad aquí todavía la tiene o todavía no la ha perdido o ya la recuperó no sabemos no sabemos si ya habrán hecho la Speed Force artificial o qué onda pero ¿por qué? ¿cómo es posible que Eva haya esquivado un golpe Supersonic un Supersonic Punch? ¿qué diablos fue lo que pasó? quiero saber tengo curiosidad honestamente tengo curiosidad realmente espero que haya una buena explicación y no simplemente porque el villano es súper OP igual que Thinker o algo por el estilo de verdad espero que haya una buena explicación para esto y realmente eso es todo lo que pudimos ver de las filtraciones también estaba Caitlin Snow bueno Daniel Panabelger como Caitlin Snow Killer Frost Open Up Frost más bien en el sitio sin embargo también grabaron no solamente grabaron afuera sino grabaron dentro de de paredes por lo cual no se pudo tener todas las fotografías no podemos tener obviamente todas las filtraciones sobre esto pero me emociona me emociona que por fin tengamos filtraciones después de tantos meses porque usualmente en los meses de julio junio o julio es cuando tenemos las primeras filtraciones tuvimos que esperarnos hasta octubre casi finales de octubre ya es 18 pero la verdad es que las filtraciones por las que estoy más emocionado son de la real séptima temporada no de la séptima temporada que se va a constituir como el final de la sexta o para terminar las tramas realmente espero que Eva ya no siga realmente espero que Eva ya la derroten y quede en el pasado nunca me agradó ese personaje siento que fue un buen concepto pero lo ejecutaron mal y obviamente espero que Iris salga del Mirror Verso porque venga ya va siendo hora lleva toda la mitad de la temporada anterior en el Mirror Verso lleva como 10 episodios 10 12 episodios en el Mirror Verso y eso es una tontería realmente siento que es un arco bastante débil para Iris West Iris pudo haber tenido una historia mucho mejor en esta temporada pasada simplemente quiero que se termine con todo eso para aquellos que me conozcan saben que no soy súper fan de la sexta temporada realmente tengo esperanzas de que la séptima va a ser mejor en algún punto al menos eso espero chicos y chicas esto es todo del video de hoy como digo no son muchas filtraciones son solamente dos escenas las que alcanzamos a ver pero estoy emocionado porque finalmente tenemos filtraciones de nuevo del show y estoy feliz espero les haya gustado el video no olviden dejar un like suscribirse para que no se pierdan próximos videos como siempre yo les mando un gran saludo un gran abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video hasta pronto y nos vemos en un próximo video